Al igual que otros países europeos, antiguos volapiquistas transfirieron sus lealtades al Esperanto. Entonces, en principio, el Esperanto lo iniciaron estos antiguos volapiquistas pero también otra gente se sumaron al carro, por decirlo así, y dieron empuje al movimiento. Entonces lo que ocurrió en España, al igual que en otros países, es que inmediatamente se vio una enorme diversidad dentro del movimiento. O sea, agrupaba católicos, socialistas, anarquistas, masones, excursionistas... Hay muchas ramas dentro del Esperanto en España, desde sus inicios.